¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá. Magnífico. Tranquilo. No está Andy, no está Sophie. No, nos vamos a rascar a jugar de jodido. No hacemos nada. Ahí está el sobre. Ahí está el sobre. Ahí lo ves. Los famosos ensobrados. Todos en culo en Miami. La verdad que así está el país. La verdad que sí. Perdón, Evi, yo por eso nos fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos? Porque no llegó el sobre. Ah, no llegó el sobre. Buen día. Hola Andy, hola Sophie. ¿Cómo andan? Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo viajaste? ¿Cómo? ¿Cómo viajaste? Se te escucha muy bajito. Se te escucha muy bajito. Mientras arreglamos eso te cuento que... Ah, se escuchaba. Con una fritura, con una fritura. Con una fritura. Vos viajaste y viniste directamente de... Gracias. ¿Qué, son 10 horas? ¿Un poco más? 8 y medio. De Miami son 8 horas y media. Pero para María es menos porque ella es ciudadana americana. Ah, tenés menos. No, para mí es menos porque, como dice Andy, mi facilidad para dormir en general, incluido el avión, genera estupor, bronca, envidia, envidia. ¿Tuviste esa facilidad o es algo de ahora porque estás dormida todo el tiempo? No, no, toda la vida. No, no, no. Es una... Sí, es algo que... Mi familia se duerme y se duerme mucho y se duerme bien y... Eso da mucha bronca en las discusiones de pareja, ¿sabes? Sí, sí. No. O sea, que te vas a dormir. Ah, se durmió la hija de puta. O sea, venimos de tener la peor discusión de nuestra vida y se duró. Mi ex me ha llegado a despertar para decirme, no podés estar durmiendo. O sea, ¿entendés? O sea, tipo, de verdad esto... Esto, una vez en un tren... O sea, acabamos de pelearnos a muerte. ¿Qué haces durmiendo? No, no. Una vez nos pasó. Habíamos viajado... Llegamos a Frankfurt. En medio de una tormenta de nieve terrible. Teníamos conexión de un vuelo que se perdió. Entonces, agarramos un tren y como había una nevada, el tren explotaba de gente, pero explotaba de gente. Y había una multitud. Me quedé dormida en una situación muy incómoda, muy incómoda. O sea, me despertó, me dijo... No podés. Te prohíbo. Te prohíbo. O sea, esto no puede estar pasando. No, no tenés estrés, ansiedad, no tenés nada. Bueno, no se me va el sueño. Bueno, Andy, ¿mejoramos ahí la conexión? Viajó a Frankfurt con fondos privados. Sí, total. Ahí estamos, creo que sí. Creo que sí mejoró. Sí, mucho mejor. Ahí están. Bien, bien, bien. Bueno, así que sí, llegué cuatro y media, seis, y vine directo para acá. Estamos bien, estamos bien. Qué locura. Excelente, excelente. Bien, bien que recibiste. Te recibieron con tuits, con todo. Sí, a todos nosotros. Yo creo que la pobre Sofi ligó. Pero bueno, te abrazamos, Sofi, con el tuit de Javier Milei. Pero bueno, que es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan linda. Yo creo que... Estábamos nosotros cuatro, Matías, Andy y Sofi y yo. Sí, yo creo que es una foto en el... Exacto. Sí, pero yo creo que es una foto del estadio en donde, la verdad, bueno, supongo que ya dijiste, para mí no merece más comentario porque si no parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que simplemente decir, che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí. Pero supongo que para mí la tranquilidad que tenemos que inclusive lo hablamos antes de venir, me acuerdo, que es la tranquilidad cuando si vos haces un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio, con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, creo que ya está, te quedas tranquilo y no tengo mucho más para decir si eso molesta que venir a cubrir la Copa América. Pero bueno, agarrate Macaya. Más que molestarme, pensé que hay una idea de generar un odio, generar un, digamos, como si hubiese una situación de estar en falta por alguna circunstancia. Aquí tenés críticos objetivos, escribe con mayúscula mi ley, como si hubiera una contradicción entre que nuestro trabajo tiene una parte que para mí, tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas, para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos ahora en noviembre para hacer la cobertura de las elecciones en Estados Unidos. Así que no entiendo la contradicción que pretende marcar, sí entiendo, porque digo, yo nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas, pero lo que quiero decir más allá de eso es la idea de generar, y se subió a estos marcos Magalperín, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando como a que, bueno, que tenés sensibilidad pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Nada, es una idea generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida. Cuando además a los eventos deportivos importantes han viajado periodistas de todos los signos políticos desde siempre, o sea, cuando hay un Mundial, una Copa América, unos Juegos Olímpicos... Sí, pero más viajar por el mundo no es ninguna contradicción con ningún tipo de ideología, digo, francamente, ni tener sensibilidad social, en todo caso, no requiere que estés en la misma situación de aquellas personas con las cuales tenés sensibilidad respecto a lo que le pasa, digamos. Pero bueno, nada, es direccionar el odio, la bronca, en alguna dirección. Ni siquiera te sacaron una foto... Exacto. Ni siquiera te sacaron una foto comprando todas las carteras, Luis Vuitton, que te compraste. Y eso que no la vieron. Que te llevaste la... Porque si hubieran visto eso, yo entiendo más. Pero con todas las cosas hippie que compraste. No, no, pero además... Y condimentos, no lo veo. O con el tapado de piel en Miami, que le dijeron, María, si un calor tremendo, sacate eso, o sea, pará. La de esa red local para ella me parece. No, pero me agarró Sofi. Es una foto en el estadio rodeado de argentinos que fuimos a cubrir la Copa América públicamente. De hecho, estamos saliendo al aire ahora haciendo eso. No, papá, la foto es nuestra, es de nuestras redes. Es nuestra, es de nuestras redes. Por eso te digo... Se han devaluado las críticas. Eso un poco, sí. Además, si escucharon... Yo creo que un poco la ligaron, pero bueno. El barrio es gracioso porque... Les pido perdón. Y además te voy a decir... Los arrastré. Los arrastré. La zurda que viaja a Miami con la piel es de capitalismo. Los arrastré al barro, chicos. Les pido mil dis. No pasa nada. Les pido mil dis. La verdad, María. Les pido... Gracias. Te bancamos. Te bancamos, porque la verdad que... Hay evidencia respecto de mis compras, porque me agarró Sofi el sábado, cuando estaba haciendo el móvil a Punto Caramelo, me agarró con las manos en la masa. Tremendas. No, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas comprando? ¿Qué comprabas? Un colador. Ketchup con... Un colador que ella estaba chocha porque tenía... Un colador con manija. Ketchup con jalapeño. Estaba fascinada. Ketchup con jalapeño. Desacatada estaba, la verdad. Ahora te vamos a pedir que, por favor, bueno... ¿Colador de metal, María? No, porque viste que no tiene nada... A mí me fascina este tema, perdón. Claro. Es un colador común, pero que tiene una manijita larga, porque si no, no lo puede... Sí, para apoyarlo con más... Ah, directamente en la... Y a vos te parece, María. Y María, vos después querés hablar de la realidad con el colador en la mano. Con el colador en la mano. Bueno, ¿se van hoy para Houston? Bueno, yo... Texas. Texas. Nos vamos para Houston. Yo me quedo acá con la zurdita de Victoria. Sí, claro. Exacto, la zurdita de Victoria. ¿Cómo de Victoria? Esa es de Victoria. Y estamos acá. Ah, de Victoria a la localidad. Ella va siempre hasta Victoria, siempre. Es de Victoria. No, viene de un pueblo con nombre peronista. San Fernando. Claro, totalmente. Nos reímos, pues nos queda otra, ¿no? Todas las preocupaciones vuelan. Te voy a decir, es tremendo esto. Tener que andar justificando... Y que no se te ocurra ir a comer y disfrutar, María, porque la verdad es que no te has merecido el disfrute. Me lo prohibió Marco Galperi. Bueno. Bueno. A mí me preocupa más que me hagan un retroactivo. A mí me preocupa retroactivo, porque fui 11 veces a Irlanda, fuimos a toda, no sé cuántas veces a Nueva York, todo, si me hacen retroactivo, cagué, porque hace 10 años que vivo así. Pero bueno. Sí, hay que cambiarle el nombre del programa con la nuestra. Bueno, nada. En fin. Y bueno, pero te digo, no, fuera es joda. Lo único que te digo, porque para mí no es gracioso, para mí no es gracioso porque no está bueno que él lo haga con una intención de que te pone como en contra de la gente, como que hay algo, mira, para mí no está bueno, por eso te digo, más allá de punto, lo recibo, lo tomamos con humor, pero porque estamos muy tranquilos y relajados. Pero viste cuando hace años que nosotros decimos, mirá que nosotros, bueno, yo lo hablo mucho de vos, porque en realidad hay mucho seguramente contra el periodista político porque habla mucho más veces todo, pero lo tomo como lo hemos hablado muchas veces. Pero cuántas veces hemos dicho, mirá, si vos no cobras pauta del Estado, si vos decís lo que se te canta, si vos estás en un medio privado, todo, es una tranquilidad total, ¿entendés? Porque no es lo mismo cuando vos decís, bueno, yo hago esto y digo esto y hay una incoherencia, como decís vos. Y al no haber una incoherencia, uno puede estar muy tranquilo. Igual no me parece que esté bueno lo que hizo, sobre todo porque no sé cuál es la crítica, ¿me entendés? A ver, claro, lo que pasa es que la pauta del Estado ha quedado tan manoseada, pero esta es una radio que vive fundamentalmente y muy mayoritariamente del auspicio privado, con lo cual en este contexto uno te da una independencia mucho mayor que medios que tienen enorme dependencia de la pauta oficial. Pero con respecto al periodismo político, el mecanismo, tratando de evitar la cuestión personal, pero es la idea de, hay algo de cierta intencionalidad como un escrache, ¿no? Y entonces eso significa que genera un clima en el cual por ahí, y lo dijo, la que lo dijo de alguna manera fue Mirta Legranco, dijo, no, yo no quiero hablar porque después te caen encima. Entonces la idea de que si vos mantenés tu independencia de crítica respecto al gobierno, como es nuestro trabajo como periodistas, eso tiene un costo. Ese costo tiene que ver con que puede pasar que el presidente de manera muy arbitraria tome una foto, tomá las propias redes sociales de la radio, una actividad pública de un laburo que estamos haciendo, y que eso te genere odios, enaleamientos, que no importa, porque eso no es, digamos, discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento. Entonces, ¿cuál es el costo de mantenerse crítico? Bueno, quizás el costo de mantenerse crítico, y le ha pasado un montón de colegas en distintas circunstancias. A Silvia Mercado no le quieren dar la acreditación en la Casa de Gobierno, se han burlado de Fernández Díaz, quiero decir, y estoy mencionando bastante adrede colegas de distinto espectro ideológico. Entonces, decís, ¿el costo cuál es? Bueno, hay gente que tiene la piel que se la aguanta más, que se la toma con más humor o que no le importa, y gente que lo padece y que dice, bueno, no, yo la verdad voy a pensar dos veces lo que digo porque, sinceramente, no estoy preparada para que el presidente, el presidente de la nación, que además es fuertísimo en redes, no solo tiene la palabra pública, haga un señalamiento de estas características. Que, bueno, que quizás decir, che, no estoy, es como un costo alto, en todo caso, que tenés que estar dispuesto a pagar. A mí, personalmente, no creo, digo, voy a seguir manteniendo la misma línea de que esto no debe volverse personal porque mi laburo es mi laburo y no hay que distraerse con esas cosas y mantener una línea tranquila, serena y estar discutiendo lo que se discute y no cuestiones personales. Lo que me doy cuenta es que genera un clima en el cual, y pasó también en algún momento con Cristina Fernández Kirchner, en otras circunstancias, que por ahí era más a través de medios públicos, esto es más a través de las redes sociales, pero aquella situación en la que te escrachan en particular a alguien tan poderoso, pero además, cuando uno dice escrache, se escrachaba a los genocidas de la dictadura que estaban impunes, o sea, la idea del escrache es que detrás de eso había impunidad de un crimen y un crimen grande. En este caso no hay ningún crimen detrás, hay un trabajo público y notorio. Entonces decís, la idea del escrache es que hay algo que denunciar cuando no hay nada que denunciar, pero genera esa dinámica sin que pase nada. Entonces decís, che, ¿estoy dispuesto a esto? Bueno, me parece que es parte de la idea de ir, ni siquiera discutir los temas, sino que ir sobre la persona para desacreditar a la persona, pero sin necesidad de discutir los temas reales. Es una forma de, en Estados Unidos se llama character assassination, que es decir, busco destruir tu reputación para que no seas un interlocutor válido o una persona que critica de una manera honesta intelectualmente hablando. Sos simplemente alguien cuya categoría se ve denigrada, entonces ya no sos interlocutor válido y honesto para la discusión. Este es el mecanismo, básicamente. Entonces digo, no hay que tomarlo personal, es eso, pero lo que buscan es que se vuelva personal la discusión y desacreditarte en tanto persona, me parece. Bueno, perdón, me fui un poco largo. No, no, no. Y encima, no, no, y encima, encima que justamente vos habías denunciado que no habías pagado nada. No, no, que vivimos financiada por el dentista. Mi peruano te pagó la comida, mi amigo te pagó no sé qué. El dentista peruano. No, no. La verdad, ni siquiera pagaste la plata de la empresa. La verdad, María. No, no, fue una cosa de locos. Esto no lo doy cuenta porque ahora tengo que rendir los viáticos. No, no lo cuentes de cuenta, por favor. Los oyentes... No, no, no. No, nos encontramos con una cantidad de oyentes buena onda. Exacto. Esa ticket es hermosa. ¿No? Una cantidad de oyentes súper buena onda, que nada, mucho cariño y en algunos casos se manifestó a través de que pagaran alguna cosita de regalo los oyentes. Por ellos, porque quisieron ellos. Ahí tenés. Bueno, María. Bueno. Bueno, chicos. Bueno, chicos, qué silencio. Andá a descansar. Bueno, gracias. Qué aterrizaje. Bueno, buen programa, chicos. Gracias, María. Gracias, equipo. Un beso. Mejores momentos de Urbana Plan.